Un secreto familiar rondó su vida por años. Ahora que sabe la verdad, trata de vivir el presente sanando las heridas del pasado. Ella es Sofía Lozano. Nuevamente cumpliendo la cita con ustedes en Vos Podés el Podcast y en este episodio la protagonista que nos acompaña hoy es Sofía. Sofía, bienvenida. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Algo ansiosa. Súper bien. Eso me decías fuera de cámaras, que estabas como nerviosa. Sí. ¿Por qué? Porque no sé, no me imaginaba como en estas, pero pues bueno, es la fuerza que me tiene acá. Tomaste valentía para venir a contar tu historia y compartir con nosotros algo tan importante como tu intimidad. Sí, así es, totalmente. Sofía, me gustaría empezar por conocer las razones que te motivaron a contar tu historia, algo tan íntimo y tan personal. Bueno, siento que lo que me tiene acá contando mi historia es el saber ser, el entender por qué estoy acá, para qué estoy acá también. Y no lo hablo solamente por Vos Podés, sino pues mi razón de ser como mujer y pues en este plano. ¿Sientes que de alguna manera, por el hecho de hablar hoy, lo que la gente conocerá, te vas como a liberar de una carga que venías guardando durante tantos años? Sí, totalmente. Bueno, vamos a empezar por donde debemos empezar, porque tú eres muy jovencita, ¿qué edad tienes? Diecinueve. Diecinueve, y ya has vivido cosas bien interesantes y fuertes también, y me gustaría arrancar por ahí, por tu infancia. ¿Cómo estaba constituida tu familia? Devolvámonos un poquito en el tiempo. Bueno, mi familia, vengo de un hombre que proviene de Montería, mi mamá así es de acá de Bogotá. El núcleo familiar, antes de que yo naciera, pues se conforma de mi abuela materna, de mi papá, de mi hermana mayor, que es hija de un papá diferente, pues al mío, y de mi mamá, claramente. Ese era como el núcleo familiar, antes de que, pues yo llegara a este plano. ¿Tu mamá y tu papá estaban casados? No. Ok, vivían juntos, pero una familia. Sí, ya en el momento en el que, pues mi mamá se entera que está embarazada de mí, como que ya se vuelve más seria la relación, porque a pesar de que ellos vivían como juntos, nunca fue una relación oficializada, sí, o sea, como, y según lo que me cuenta mi mamá y pues demás personas referentes a mi familia, es que ellos no estaban juntos por amor, sino porque mi papá necesitaba como en ese momento un lugar donde poder vivir. Ah, ok. Porque, bueno, por parte de mi papá tengo cinco hermanos, y mi hermana, la que me sigue por parte de mi papá, ella es mayor que yo por dos años solamente. Sí. Cuando él se separó de la mamá de mi hermana, la que me sigue, fue cuando conocí a mi mamá, se quedó sin casa, se quedó sin absolutamente nada, entonces digamos que el refugio para él fue mi mamá. Ok. Y mi mamá y mi abuela, entre las dos, pues le abrieron las puertas de la casa. Y, o sea, ¿cómo se conocieron? ¿Eran compañeros de trabajo? Sí, ellos se conocieron en una empresa que, en la que realizaban chances, como el tema de... De chance, lotería, juego de azar. Sí, exacto, sí. Y mi papá era contador y mi mamá era asistente, administrativa. ¿Era el asistente de él? Sí. Ok. Se conocieron ahí. Ya después creo, porque esa parte sí no la tengo muy clara, el primero como en salirse de esa empresa fue mi papá. Sí. Y después de él, pues siguió mi mamá. Pero ese fue como el punto de encuentro de ellos dos. El trabajo. Y ya empezaron a vivir, pero lo que me estabas diciendo era como que tu mamá de alguna manera quería como ayudarlo porque él no estaba bien económicamente o no tenía dónde vivir, no tenía un espacio. Exacto. Y durante cuánto tiempo esta relación duró, estable, entre comillas, porque ya no me quiero adelantar los detalles que esto lo vas a compartir tú, pero más o menos cuánto tiempo duraron con esta relación así funcional. Menos de un año. Menos de un año. Fue algo muy, como te digo, muy fugaz. Así como ellos se fueron a vivir juntos. O pues que mi papá llegó a la casa de mi mamá, de mi abuela y demás. Fue menos de un año. Ok. Pero ya tú habías nacido para ese entonces. Antes de tú nacer. Sí. ¿Y cómo era la relación de tu mamá y tu abuela? Bueno, mi abuela tiene tres hijos contando a mi mamá. Y ella fue mamá soltera. O sea, mi abuelo fue un papá ausente por el tema de las drogas. Entonces, mi abuelita se separó de mi abuelo por ese tema. Ella se fue a vivir a un pueblito que se llama Villa Pinzón. Y ahí fue donde se criaron mis tíos y mi mamá. Digamos que ninguno de los tres fue problemático, o no que yo lo sepa, o no que mi abuela lo haya manifestado. Y la relación entre ella y mi abuela, pues, fue normal. O sea, no se puede decir que fue la peor relación del mundo, porque no lo fue. Pero tampoco fue así como las más unidas. No. Lo normal. O sea, ¿cómo estás? Bien. Y tú, ah, bueno, ¿y cómo te fue? Ah, bien. Pero de ahí para hacer mamá e hija íntimas, no. Bueno, y entonces tú empiezas a crecer, tu familia normal, ¿y ya en qué momento empieza como esta familia a transformarse? Fue antes de yo nacer. Ok. Yo no había nacido aún. Mi mamá tenía cinco meses de embarazo. Ok. O sea, yo ya venía en camino. Digamos que para mi mamá también fue una sorpresa todo el tema de lo que, bueno, saber, de la historia. Ajá. Porque toda mi familia sabía. Ok. Menos ella. ¿De qué forma se enteró? Fue por una reunión familiar en la que, pues, era, fue en la casa en la que mi abuela, mi papá, mi hermana y mi mamá vivían. Ajá. Y ahí estaba reunida toda mi familia, creo que fue para una fecha como decembrina. Sí. No sé, creo, estoy casi segura. Cuando mi mamá llegó, mi papá y mi abuela estaban ahí, todo el mundo estaba ahí. Cuando mi mamá llegó, todo el mundo se quedó callado. Estaba como raro ya el comportamiento de la familia. Y se fueron yendo de a poco, de a pocos, de a pocos. Hasta que solamente quedaron, pues, mi papá, mi mamá y mi abuela. Sí. Quedaron únicamente ellos. Y fue ahí donde mi mamá se dio cuenta de todo porque vi a mi papá y a mi abuela dándose un beso. Guau. Entonces, pero mi mamá, pues, no tenía cómo irse porque, aparte de que estaba como en ese periodo de gestación, también tenía a mi hermana mayor, que en ese momento ella tenía cinco años. Y, pues, también era mamá soltera en ese sentido. Sí. Cuando mi mamá se enteró, ella lo que hizo fue llamar a una de mis tías. Tía, vi a mi mamá y a Pacho dándose un beso. ¿A usted no sabía? No puede ser. Esa fue la respuesta. Pues, para mi mamá fue otro shock. Y peor aún porque en esa casa había mucho maltrato. Sí, así a mi mamá. ¿Por parte de quién? De mi papá. Mi papá fue una persona muy brusca con ella. Más allá de los golpes, más allá del maltrato físico, fue mucho el maltrato psicológico. Bueno, ya desde ahí, desde que mi mamá se dio cuenta de todo, mi papá y mi abuela fue cuando empezaron a dormir juntos y mi mamá dormía en la habitación de mi hermana menor. No, espérate, espérate. Vamos a parar esto porque es muy difícil de digerir. Mucha gente estará en este momento preguntándose, ¿escuché mal? ¿No entendí? No entiendo la información, entonces vamos a simplificarlo. Aquí el tema es que tu papá y tu abuela tenían una relación amorosa. Y tu mamá se enteró cuando estaba embarazada. Sí. Y entonces ya empiezan ellos como a convivir en la misma casa todos. Tu mamá, tu papá y tu abuela. Sí. Pero en este caso, ellos dos, tu papá y tu abuela tenían la relación... Tal cual, una relación formal. Formal, frente a tu mamá, en la cara de tu mamá. Sí. No, no, no. Entonces, pues, ya fue cuando mi mamá empezó como a dormir con mi hermana menor hasta que me tuvo. Ya nací y las cosas no cambiaron. Ajá. O sea, por más de que yo ya llegué a este mundo, nada cambió, todo siguió igual. Igual tanto en el sentido como de que mi papá le seguía pegando a mi mamá. Ok. Independientemente de que ya no eran pareja. La solución de mi mamá, y como su escape, fue, válgase la redundancia, escaparse de la casa. Ok. Ella se fue para Armenia con mi mamá, con mi mamá, ¿ve? Con mi hermana mayor. Ajá. Ellas se fueron para Armenia una noche X. Mi mamá, pues, lo que ella me cuenta es que ella también me iba a llevar, pero esa noche mi abuela me cogió en brazos y me acostó con ellos. O sea, con mi papá y con mi abuela. Sí. Y si no, mi mamá no se iba esa noche, ya, no se iba, nunca. Claro, estaba pasando ya muy mal. Ajá. Entonces, bueno, la salida de ella fue irse para Armenia. Sí. Ya de ahí empezó todo el tema con las cuestiones de bienestar familiar. ¿Qué? ¿Con quién se quedaba Dana? ¿Dana eres tú? Sí. ¿Dana Sofía? Sí. ¿Quién tenía la custodia de Dana? Y así. Cuando mi mamá volvió a Bogotá fue para el tema de la custodia. Ajá. Para poder recuperarme. Pero empecé a unir, pues, versiones de mi familia. Ok. Entonces, digamos que todavía hay ciertos como flashbacks, como escenas que no tengo muy claras. Digamos, como el tema de que mi mamá volvió a Bogotá y ella no sé si peleó por mí, por mi custodia. Sí. O la otra versión que es, ¿no? Es que su mamá, nosotros, pues, mis tíos, le dijimos a su mamá que fuera bienestar familiar y ella no quiso, ¿no? Que la dejaran por allá. Pero entonces, digamos que los comentarios de defensa de mi mamá contra eso es que ella prefería que me cogiera bienestar familiar a yo quedarme con mi papá. Pues, teniendo en cuenta como el perfil de mi papá. Claro. Sí, como el perfil violento, poco sano. Sí. Entonces, digamos que esa fue la respuesta de mi mamá cuando yo le pregunté sobre ese tema. Ok. Cuando hablas del perfil de él, violento, poco sano, ¿podrías como compartirnos puntualmente cómo reaccionaba él, por ejemplo? Era muy celoso. Ok. Pero celoso, posesivo. ¿Con tu mamá? A pesar de que ella no tenía nada. Ah, o sea, él seguía como opinando sobre las decisiones y la vida de tu mamá sin tener ya una relación. Sí. Fue tanto así que, pues, ya eso sí fue confesión de mi papá que él, o sea, él mandó a un sicario a matar a mi mamá saliendo de trabajar porque él creía que mi mamá estaba con otra persona. ¿Qué es esto? Pues, no era así. No era así. Y, pues, yo dije, no, eso es como un chisme. Mi papá no está tan loco. Pero, pues, sí, ya después fue una confesión de él. ¿Y se lo confesó a quién? A mí. ¿En tu cara? Sí. ¿Y estaban en medio de qué conversación? Lo que pasa es que mi papá también ha tenido problemas con el alcohol. Ok. Y los juegos. Él es ludópata. Ok. Entonces, digamos que en una de esas conversaciones con él, en su estado de embriaguez, llegó esa conversación. Llegó como esa confesión que ya fue como que yo dije, hey, de verdad, estaba muy mal. Muy mal. Bueno, no sé por dónde agarrar esta historia porque tiene tantas cosas impresionantes que digo, me demoro en procesarlas. Pero quisiera seguir ahí como cronológicamente en ese proceso en el que fuiste creciendo. Porque, claro, ahorita me estabas comentando cosas ya de tu edad adulta, cuando empezaste como a confrontar. Pero yo quiero llegar a esa niña que ya no era bebecita, sino que ya iba como entendiendo cómo funcionaba la vida, iba creciendo. Y ya se iba como encontrando con este, esta familia disfuncional, este disparate en la casa. Y cómo iba funcionando la cosa dentro de tu propio hogar. Y listo. Entonces, ya cuando mi mamá se fue para Armenia, ya volvió por mi custodia, se volvió a ir. O sea, yo nunca volví a vivir con mi mamá. Ah, quedaste en manos de tu papá y tu abuela. En ese momento yo tenía seis meses. Ok. Seis, diez meses. O sea, no había cumplido todavía el año. Ok. Ya, pues mi hogar como tal ya quedó conformado por mi abuela y por mi papá. Y pues yo. Entonces crecí con... ¿Nada de hermanos? No, nada. Crecí básicamente como si hubiera sido hija única entre ellos dos. Ah, ok. Con la chistosa, pero sí, así es. Porque no tuve hermanos, todo pues era para mí. A pesar de que sí hubo como momentos de escasez. Sí. Lo que había era para mí. Te voy a interrumpir un momentico. Cuando empezaste a crecer, ¿creías que tu abuela era tu mamá? No. Ellas a mí nunca me creyeron como con el hecho de que su abuela es su mamá y su papá su abuelo. No. O sea, suena loco, pero no. O sea, para mí mi abuela siempre fue mi abuela. Ella tampoco fue quien me obligara. Sí. Ni ella nunca me dijo, es que usted me tiene que decir mamá o yo soy su mamá. Nunca. Era tu abuela y tu papá. Sí. Y empezaste a crecer y preguntabas por tu mamá, dónde estaba. Bueno, con mi mamá, digamos que las visitas eran esporádicas. Sí. Tipo cada 15 días, cada 8 días. Cuando yo cumplí 5 años, mi mamá tuvo otra bebé, que es mi hermana menor. Entonces, digamos que ya yo me iba cada 8 días o me llevaban cada 8 días a la casa de mi mamá. Ajá. A estar con mis hermanas. Los fines de semana yo me quedaba ya. Sí. Y ya ahí fue cuando mi mamá empezó a estar como más presente en mi vida. O sea, que yo tenga recuerdos con ella. Sí. Pero no dejaba de lado el hecho de que mi papá, bueno, que en mi casa hubieran comentarios negativos hacia ella. ¿Hacia tu mamá? Sí. ¿De qué tipo? Es que su mamá, te lo voy a decir con las palabras tal cual, digamos que mi papá desde que yo tenía como 7 años, tengo el recuerdo de mi papá borracho diciéndome es que usted es una perra igual que su mamá. No. Usted es una puta igual que su mamá. Pero pues era una niña, tenía 7 años y físicamente soy la misma cosa de mi mamá. Somos igualitas. Entonces no sé si es por eso, como que mi papá quedó como con ese chip. Sí. Y hasta el sol de hoy. Como que sientes que él ve a ti y ve a tu mamá. Sí. Entonces empezaba como que es que usted es una perra igual que su mamá y esa clase de comentarios que yo le contaba a mi mamá cuando yo iba. ¿Y ella qué te decía? Como que ya no le prestaba mucha atención, fue lo mismo porque yo estaba muy pequeña. Ya fue digamos que hasta los 11 años yo empecé a vivir como más cosas con mi mamá, como atar cabos a pesar de como de mi poca madurez. Pues pues teniendo 11 años, hubo un momento en que yo le dije a mi mamá como tú no eres tan mala como mi papá me dice. Antes de venir al podcast, hablé con mi mamá, pude pues ir a verla, como a contarle el tema de que... Ah, ella tiene conciencia de que estás aquí. Entonces, pues una de las respuestas de ella fue, acuérdate de cuando tú me dijiste que yo no era tan mala como me habían pintado. ¿Y cómo te sentiste con ese comentario? Pues duele, duele. Aún duele porque pues independientemente de que yo ahorita hable con mi mamá y ya sea grande, ya sea consciente de muchas cosas. Sí. El hecho de no haber podido tener una mamá presente en mi infancia, cuando la necesité, cuando la quería, cuando veía a los niños en el colegio llegar con su mamá el día de las madres y yo no poder decir, yo tengo la mía. Pues a pesar de que mi abuela siempre estuvo muy presente y yo soy la luz de los ojos de ella y pues ella igual para mí, siempre me hizo falta de mi mamá. Y saber que no la tuve por cosas de las cuales yo no tengo culpa y terminamos pagando las dos, pues duele. Es todavía muy muy fuerte. ¿Y sientes que ella en algún momento también de pronto descargó algo en contra tuya? Sí. Hubo como una época en la que mi mamá hacía comentarios muy fuertes. ¿Qué tipo de comentarios? Le decía a mi, una vez le dijo a mi abuela, es que yo le voy a dar a usted 10 mil pesos semanales para que usted no me vuelva a traer a Dana. Había, digamos, navidades. Un ejemplo. Para la Dana pequeñita, la Dana de 12 años, pues sí era muy significativo. Y dolía que, digamos, para mi hermana mayor y para mi hermana menor, era todo. Sí. Todo. O sea, a lo mejor lo que ellas quisieran. Una navidad, no me acuerdo, a mi hermana mayor que le dieron fue como algo de maquillaje, porque ella ya estaba grande y estaba en su época de su make-up y demás. A mi hermana menor le dieron una casa de muñecos, o sea, así como cosas que quieren los niños. Y el regalo de mi mamá fue una almohada. ¿Para ti? Sí. Y de alguna manera como que eso lo lees como... Con diferencia. Había una diferencia hacia ti. Sí. ¿Y crees que la razón es toda esta situación? Sí. Sí, por eso te comentaba, o pues por eso salí el comentario de... Yo creo que yo también resulté pagando cosas que yo... en las que yo no tenía participaciones, más, ni siquiera había nacido. Ok. También el hecho de... digamos, yo no sé qué es tener a mi mamá presente en un cumpleaños. Solamente me acuerdo mucho que ella fue la que me hizo como la reunión de mis quince. Sí. Y de cuando cumplí doce. Ok. Del resto, no. Bueno, y entonces en esa casa donde estaban tu mamá y tu abuela, que... es complejo. En esa casa donde estaban tu papá y tu abuela, ya empezaste a crecer, creciste más. Ya no eras ni de cinco, ni de seis, ni de siete, sino que ya empezaste a ver cómo funcionaba tu familia. Veías a la abuela, veías al papá, todo entre comillas normal. ¿Y cuándo empezaste a cuestionarte frente a lo que veías en tu casa? Fue una vez que una tía que me cuidaba, ella me dijo, ¿cómo es que usted no se ha dado cuenta que eso fue para su abuela o su novio? O sea, pues para mí en mi cabeza fue como así que novios. O sea, independientemente de que yo los veía a dormir todos los días juntos, eso fue como un shock. Sí, como que otra persona que no fuera yo me lo dijera, era... fue muy fuerte. Fue ya desde ese momento en el que yo empecé a decir como... Necesito saber qué pasa acá, qué hay detrás de esto. Y fue cuando empecé a pedir como hacer preguntas. Ah, ok. Hacer muchas preguntas. ¿Por qué mi mamá es así conmigo? ¿Por qué mi papá es así conmigo? ¿Por qué mi abuela es así? Digamos que con la relación de mi papá y mi abuela, pues muchas personas de mi familia no estaban de acuerdo por obvias razones. Claro. Pero digamos que a mi abuela eso no le importó. ¿Qué es lo que pasa? Con la familia de mi mamá, es decir, con mi abuela y toda mi familia materna. Sí. Es con la que yo tengo contacto. Con mi familia paterna yo no... No. ¿Por qué? Pues porque viven lejos, ellos viven en Montería y digamos que con mis hermanos yo tampoco tengo mucho contacto. Sí sé quiénes son porque a todos los conozco. Pero no comparten. No. Con la familia de tu abuela, sí. Sí. Entonces digamos que por mi familia materna es por donde empezaron los comentarios. Sí. Y empezaron es que Pacho y esta señora son novios y es que tienen una relación y es que Dana está ahí metida. Y es que eso no es un hogar para Dana y es que eso no es un espejo para ella. Y así. Ok. Mi papá siempre ha sido muy mujeriego. Pues se puede notar por la cantidad de hijos que tiene y que no son solamente de una persona. Ya cuando empecé a hacer preguntas y yo me empecé como a revelar en mi época de rebeldía que fue más o menos a los 14, 15 años. Mi papá se diga con sus comentarios de, es que usted es una perra igual que su mamá. Ya yo le había dicho a mi mamá y la respuesta de mi mamá fue, pues dígale que sí y que. Pues yo cogí valentía y en una de las estadounidenses de mi papá, él me dijo, es que usted es una perra igual que su mamá. Yo me le paré, sí y que. Eso fue lo peor. Porque gracias a Dios mi abuelita estaba ahí, incluso creo que todavía tengo un video en mi celular, de ese día. Porque yo sabía que mi papá no iba a reaccionar bien. ¿Y qué hizo? Me tiró contra una puerta y me cogió así. O sea, pues no, porque mi abuelita se metió, yo sé que mi abuelita se mete entre los dos, pero mi papá estira así la mano como a quererme coger del cuello. ¿Y el video es que tú estabas grabando la reacción? Yo dejé el celular grabando. Ok. Y... A los 8 días, 8 o 15 días después, eso fue un sábado, a las 10 de la mañana no había nada de desayunar. Y mi abuelita se había ido a trabajar. Ella me dijo, como, ay, toca que le diga a su papá que compren algo para el desayuno. Y pues yo le dije, bueno, abuelita, y ella se fue a trabajar. Cuando mi papá se levantó, él me dijo, ¿hay algo a desayunar? Y le dije, no, le dije, no, papi, no hay nada. La respuesta de él fue, ya vengo, voy a mirar que traigo desayuno. Se llegaron a las 1 de la tarde, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche y no llegaba. Se llegaron a las 10 de la noche, que era cuando mi abuelita llegaba a la casa de trabajar. Y mi papá no llegó, no llegó, en ningún momento. Pero nosotras ya sabemos en dónde se la pasaba, que era el tema del bingo. Ahí viene en donde yo te mencioné que mi papá es ludópata. Pues lo que yo hice fue decirle a mi abuelita, pues vamos hasta el bingo. A buscarlo. Mi abuelita me dijo, pues bueno, ella, sí a todo. Nos fuimos para el bingo, y el bingo era en un segundo piso. Mi abuelita se quedó en las escaleras, yo subí, mi papá estaba al fondo del salón. Mi papá ya estaba con sus cervezas en la cabeza, y yo subí. Y le grité, y le dije, ¿usted no le da pena dejar a su hija aguantando hambre en la casa? ¿Por venirse a jugar la plata que no tiene? Pues para llegar, yo bajé, y me puse a llorar. Y yo, pues digamos que cuando estoy muy agobiada, o tengo, me altero mucho, empiezo a temblar. Entonces yo empecé a temblar, y mi abuelita solo me decía, Ana, cálmese, Ana, cálmese, que le va a dar algo. Pues mi abuelita no sabía cómo reaccionar, porque nunca me había visto así. Sí. Me dijo, vámonos para la casa. Entonces para llegar a la casa, habían dos caminos, o sea, dos opciones. Una, que era irnos entre barrios, pues por lo tarde que era, era mejor irnos caminando por ahí, que aproximadamente en tiempo eran 15 minutos, 15 a 20 minutos caminando. Ok. Mi papá iba en cicla, y él cogió por donde era la vía, a lo oscuro. Cuando llegamos a la casa, nosotras nos dimos cuenta que mi papá estaba en la casa, porque ahí estaba la luz del apartamento encendida. Para entrar a mi habitación, pues no era un apartamento independiente, sino era una habitación, mi habitación al lado, el baño al fondo, y la cocina al frente de mi habitación. O sea, era todo separado. Ok. Para entrar a mi habitación, yo podía entrar por la habitación de ellos, y pasarla a la mía, o por la puerta que entraba todo el mundo, pues de la casa, y yo entré por la puerta en la que entraban todos. Creciendo que mi papá a mí no me iba a acoger, o sea, como que no me iba a ver nada, no me iba a hacer nada. La demora fue que él vio que mi abuelta entró a la habitación de ellos, yo entré, pues por la puerta que te digo, ya estaba abriendo mi habitación, pero entonces la llave no me casaba con la chapa. Mi papá salió, o sea, abrió la puerta, y me cogió del hombro, porque yo estaba así, de lado. Me cogió del hombro, y me dio la vuelta. Yo tenía puesta gafas, yo utilizo gafas, y él me cogía, me dio la vuelta, y me pegó tres cachetadas. De las cachetadas me partió las gafas en la nariz. Yo no sabía mi papá por qué se había puesto así, o sea, porque fue, o sea, nunca me había pegado, independientemente de que él había sido así con mi mamá, conmigo, nunca. Pero en esa misma semana, eso fue un sábado, yo, en esa misma semana que le seguía, él me prestó el celular de él. Sí. Y en esas llegó un mensaje de una señora. Sí, sí, tú me preguntas, no me acuerdo bien qué era, pero sí que era el comprometedor, porque yo me enojé. Sí. Y yo a él no le dije nada, solamente le dije... Ah, no, yo no le dije nada, le conté fue a mi abuela. Ah, ok. Y mi abuelita fue así de, pues entonces que se largue, o sea, con la mayor valentía que ella tuvo, que entonces que se largue, y acá no vuelva, y entonces que se largue con esa vieja. Pues mi papá se ofendió más conmigo por yo darle con todo a mi abuela. Dios. Y ahí empezó como de que no me pegaba, pero entonces sí me hacía mala cara, yo llegaba del colegio y me hacía mala cara, y así. Y esa es la temporada que mencionas, que es como tu temporada de rebeldía. De rebeldía, sí. Pero también te rebelaste porque ya supiste la verdad. Estaba cansada, sí. Porque ninguno, o sea, yo me tuve que enterar de mi vida o de mi historia, fue por los demás, o sea, yo nunca supe que era, que mi papá me dijera, es que sí, yo soy pareja con su abuela. Sí. No. Pero, ok, me estás diciendo que contrastabas como la información con los demás, y ya frente a tus ojos, ¿cuándo lo comprobaste? Cuando empecé a ver demostraciones de afecto. Ok. Pero no solamente beso, sino ya como la intimidad de ellos, ya fue como que eso me dañó la cabeza. Uy, no. Me dañó muchísimo la cabeza, y fue desde ahí que yo, ya empezó como mi época de rebeldía. Pero bueno, pues si aquí escuchando, me cuesta digerir la información, y seguramente quienes están escuchando también dicen, o sea, no, 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 no logro entender esto, dices, me dañó la cabeza. Realmente, ¿qué pasaba por tu cabeza? No sabía qué hacer. Sí, tuve un hombre, no sabía qué hacer. O sea, yo no sabía si salir corriendo, pero a dónde me iba. Sí. Y me quedé, pero no estaba bien. Sí, porque yo ya no podía ver a mi abuela con los mismos ojos con los que yo la veía, ni a mi papá con los mismos ojos con los que yo lo veía. Porque ya era un caso muy, muy bizarro que yo decía como, o sea, a quién se le ocurre, a qué persona se le ocurre meterse con su yerno, y a qué persona se le ocurre meterse con su suegra. Sí, entonces ya fue cuando ahí como que destapé la olla, como dice. ¿Y qué hiciste? Bueno, ya fue cuando me rebelé, yo ya supe como que mi papá tenía otra persona, y mi papá ya estaba como en planes de irse a vivir con esa persona. Ah, además de salir con tu abuela, ya quería como irse a hacer nueva vida con alguien más. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Como que yo le di todas las razones para que mi papá se fuera y me echara la culpa a mí. Sí. Fue una vez, yo tenía un novio, y yo salí del colegio. Nosotros dos nos fuimos para la casa, y estábamos solos, entonces empezamos como en el tema de la intimidad, llegó mi papá. Ok. Pues la respuesta de mi papá fue cogerme a golpes, pero fue terrible. Él me descuadró la mandíbula, me descuadró el tabique, me rasguñó la cara, me rompió la suegra, ya estaba en la suegra del colegio. Eso fue horrible. O sea, yo creo que un saco de papás quedó córtico. De los rompes que te dio. Para como yo resulte ese día. Yo ya no daba más, y la puerta del apartamento en el que estábamos, si lo abrían, daba contra el garaje, y el garaje solamente tenía rejas. Es decir, cuando la gente pasaba por la calle, podía mirar todo lo que pasaba entre el garaje. Pues mi papá no había cerrado la puerta del apartamento, y mi papá solamente me daba golpes, y al frente de mi casa, me acuerdo mucho que había un compañero con el que yo estudiaba. Y yo solamente le grité, Samuel, Samuel, Samuel. Yo creo que si él ve esto, pues se va a acordar. Y él llamó a los papás. Como para pedirle ayuda. Sí, auxilio. Y él salió, salió con los papás. Pero qué podían hacer si estaba con doble llave en la puerta. Más allá, llamar a la policía. Pero mientras que llegaba la policía, mi papá ya me mataba a golpes. Yo ya estaba muy mal. Tanto así que mi papá me arrastró. O sea, él me empujó, y yo salí de rodillas. Así como si me hubiera deslizado. Y me agarré de las rejas del garaje. Sí. A mí se me alcanzó a reventar esto. Las manos se me reventaron de la fuerza. Que yo hice para que él no me cogiera más. Pero yo ya estaba muy cansada. O sea, no cansada, sino ya eran tantos los golpes que ya no tenía fuerzas. Ya no podía levantarme. Y la gente, yo me acuerdo que le gritaba. La va a matar, la va a matar, la va a matar. Hagan algo. En esa salió una señora que vivía como en el segundo piso de la misma casa. Y yo le dije, no me cierre, no me cierre. Pues que hizo ella cerró y echó doble llave. Ay, no. Entonces, ya yo dije, no, ya, me morí. Me mató. Sí. Eso fue todo lo que yo pensé en ese momento. Y eso fue para un agosto. Eso fue para un agosto. Y en diciembre del año pasado, pues yo había visto a mi abuela y a mi papá. Teniendo intimidad. Lo vimos. Entonces, digamos que yo tenía también eso en la cabeza. Cuando ya llegó la policía, la policía fue la que lo hizo abrir la puerta. A mí me sacaron. Y yo solamente le dije a mi papá, es que... Porque mi papá me empezó a decirle al policía, es que estás una perra, es que estás una perra. Porque es que la encontré así. Entonces, yo solamente me le paré a mi papá y yo le dije, es que usted no se da cuenta que yo también lo vi así con mi abuela. Ay, Dios. Y eso para mi papá fue lo peor. Al día siguiente mi papá se fue de la casa. Tuve que hacer como el proceso para ponerle orden de alejamiento. A tu papá. Y ahí empezó el tema de bienestar familiar nuevamente. O sea, después de tantos años, volvió el tema bienestar familiar. Pero ven, esta parte donde dices que enfrentaste a tu papá y le hiciste ese comentario y que él reaccionó, fue porque él no tenía ni idea de que sabías la situación. No tenía ni idea. O sea, ahí se enteró que ya conocías la situación. Y mientras tanto, en la casa, como transcurría en los días, como que él cómo trata a tu abuela. Le dice amor. No. La llama por el nombre y viceversa. ¿Cómo funciona eso? Se llaman por el nombre. Sí. O se tienen como el apodo de viejita y viejita. Ok. Pero nunca ha sido de amor, de mi vida, de mi sierta. No. Esas son todas las demostraciones de ellos dos. Y entonces, empiezas otra vez con el tema de bienestar familiar. Entonces, la primera citación, pues tenía que llegar mi mamá. Mi mamá, mi papá y pues mi abuela. Y llevarme a mí. Pero eso fue casi dos meses después de ese problema. Sí. Mi papá llegó y me saludó como si nada. Mi papá le dijo, ¿qué me tienes? Cosa. Hola, cosa. Y yo, hola, papi. Y mi mamá llegó. Pues yo no había vuelto a mi mamá. Porque el día del problema llamaron a mi mamá. La policía le dijo, es que pasó esto, esto y esto con la señorita Ana. Llévensela si quieren. Fue la respuesta de mi mamá. Entonces, yo ahí no volví a ir a la casa de mi mamá. O sea, pasaron esos dos meses hasta la citación de bienestar familiar. Y mi mamá llegó a la citación con todas mis cosas. O sea, la roba que yo llevaba a la casa de ella en una bolsa de basura negra. A devolvértela. Sí. Nunca se me va a olvidar. No. Nunca se me va a olvidar el hecho de que ella llegó con, como si me hubiera echado como, no sé, como alguien de la calle. Eso fue muy feo. Yo solamente mira a mi abuelita así. Porque independientemente, para mi abuelita no, como que sí tuvo enojo en un momento por lo que pasó, por lo que hice. Pero ya fue como, o sea, dada, usted no va a ser ni la primera ni la última. Y mi abuelita fue como la que peleó y guerrió por, como que le dieron mi custodia para que ya nadie más le dijera nada. O sea, tu abuela quería quedarse contigo. Sí. Y ya en ese tiempo, igual solamente estábamos viviendo las dos. Porque se había ido tu papá. Sí. En la primera citación, bueno, mi mamá llegó con mi ropa en una bolsa de basura. No se llegó a ninguna conciliación. Sí. O sea, yo cumplí los 18 y no supe quién tenía mi custodia. No, ni idea. Porque solamente hubo una citación y en la segunda ya nadie fue. O sea, hasta ahí quedó ese tema. Mi papá se fue de la casa. Yo, pues, toda mi vida he vivido en Fontibón. Sí. Y cuando mi papá se fue, nos tuvimos que ir a ir al 20 de julio con mi abuela. Y yo seguía estudiando en Fontibón. Y como no me podía morir de hambre y no podíamos dejar de pagar arriendo, yo me tuve que poner a trabajar. Tenía 16. ¿Y qué hiciste? Me puse a vender empanadas. Cerca del aeropuerto. Pero no era un puesto mío, sino yo le trabajaba a una señora y me pagaban el día. Sí. Entonces, que con 30 mil pesos que me pagaban en el día, yo tenía que pagar pasajes, pagar, pues, comida, o sea, colaborar a mi abuela en lo que yo más pudiera. Porque, pues, ella no podía con todo. Sí. Comida, servicios, arriendo, no podía con todo. Ok. Y, pues, digamos que fue complicado porque yo estaba cursando 11 y tenía, pues, vivían el 20 de julio, tenían que entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces, salí de mi casa a las 4 y media, pero no podía dejar de lado el estudio. Entonces, yo me escapaba del colegio para irme a trabajar. Ok. Y me escapaba del trabajo para irme a estudiar. Y así pasó todo, eso fue el 2021. Ok. Transcurrió así todo el 2021. Yo me gradué, no supe nada de mi papá cuando me gradué. ¿Y de tu mamá tampoco? De mi mamá, sí, porque mi mamá incluso fue a mi grado. Pero digamos que yo tenía ese resentimiento todavía con mi mamá. Y ya pasó el 2021, seguíamos viviendo solamente las 2 en el 20 de julio. En abril del 2022 nos regresamos para Fontibón porque era más fácil y porque mi abuelita ya tenía un trabajo allá en Fontibón. Como más estable, nos iba mejor por mi colegio, por mis amigos y demás. Como por no estar tan perdida del mundo, nos devolvimos para Fontibón. Ya ahí, pues siempre he sido muy destacada académicamente. Ok. Yo no tenía cómo pagar el PIN de la Nacional cuando me gradué. La que me lo pagó fue la que era mi directora de curso. ¿Del colegio? Sí. Ella fue la que me dijo, como mira Sofía, te pago el PIN de la Nacional. Ojalá pases. ¿Y pasaste? No. Me faltó una décima para pasar. Eso fue otro choque. Yo dije, ya duré como dos meses en depresión, que yo no hacía nada. O sea, aparte de trabajar, yo no hacía más nada. Nada, 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 nada. ¿Y tu papá seguía por fuera? Por fuera, perdidísimo. Pero en esa temporada en la que estabas viviendo con tu abuela a solas, ¿tuviste la conversación pues más importante, creo yo, sobre esa relación que estabas identificando desde hace tanto tiempo o nunca enfrentaste eso? Nunca. ¿Y con tu papá en algún momento lo enfrentaste? Tampoco. Hasta ahora no. ¿Y cuál crees que sea la razón? Porque ellos viven como una realidad en las... O sea, para ellos todavía soy chiquita. Ok. Sí, para ellos yo no entiendo, para ellos yo no sé, para ellos... Soy la niña de siempre. Ok. Pero pues ya las cosas no son así. Y ya después no fue que me tuviera que enterar por cosas que me contaban, sino por las cosas que veía. ¿Qué empezaste a ver distinto? Digamos el tema de cuando mi papá se fue de la casa, cuando los tuve que ver, tener intimidad, entonces digamos que ya fueron esas cosas que ya me hicieron como caer en mi realidad y decir, bueno, yo de gracias a Dios no estoy loca. Sí. Pero ellos nunca me han dicho. Nunca, nunca. ¿Alguna vez has ido a terapia, has buscado un profesional de la salud mental? Cuando pasa el proceso de bienestar familiar, a mí me tuvieron que poner en tema de psicólogo por el problema que había tenido y por lo del tema de los golpes y la orden de alejamiento y demás. Y también estuve con psicólogo en el colegio. ¿Y hablaron puntualmente de este tema, de papá y abuela? Sí, pero digamos que nunca fue como... Nunca le dieron solución, sino... ¿En serio? No puede ser. Sí, o sea, no... Ay, ¿en serio? Ay, qué triste, qué loca es tu vida. Era la respuesta. Guau, increíble. ¿Y no sientes que te está haciendo falta esa parte? Sí, pero he intentado sanar. Sé que la necesito y sé que todo el mundo necesita ir a una terapia. Sí. Es necesario para todo el mundo. Pero sin embargo he sanado, he sanado muchas cosas. ¿De qué manera? Viviendo, ¿sabes? Viviendo sin matarme la cabeza, sin decir por qué y para qué. No. Sino, pues es la realidad que me tocó. Tristemente. Sí. Que si yo pudiera, pues, cambiar las cosas, obviamente no hubiera pasado por tanto. Pero más allá de eso, escoger y decir, Joder, madre, yo puedo cambiar mi futuro. Y si esa fue la familia que decidieron para mí, no es la familia que yo quiero crear en un futuro para mí. Es súper importante esta historia. Además que todos somos protagonistas de nuestra historia. Hay una marca que queremos mucho, Lily Pink, que sabe que tu historia es tu superpoder y te envía esta pregunta. Dana Sofía. La pregunta es, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado? Y es enfrentar a mi familia a tan cortada y crear una realidad para mí y por mí. ¿Y te refieres a qué momento? Al vivir, al salir adelante, a buscar un futuro para mí y a cambiarlo. Y enfrentarlo sobre todo con esa situación de decir, ya sé qué es lo que está pasando en mi casa. Sí. Y buscarle solución. Porque pues digamos que en mi núcleo, con mi papá y mi abuela, ellos no lo ven como un problema y jamás lo van a ver como un problema. Y, pero pues para mí sí, un problema en que he sentido en que no, en realidad no, no es como un espejo para mí, como algo que yo pueda decir, ay qué chévere tener esto. No. Es cambiar eso. Creo en que puedo cambiar mi realidad y es en lo que me he enfocado últimamente. Hay un tema que me llama mucho la atención y es la relación de tu mamá con tu abuela. ¿Cómo es esa historia? Después de que mi mamá se fue para Armenia. Sí. Patrocinamos en el tiempo. Y ellas pues perdieron contacto. Ya volvieron a hablarse. Fue cuando mi abuela me llevaba, o mi papá me llevaba a la casa de mi mamá. Sí. Pero era como, hola, ¿cómo está? Hola, bien. Ah, bueno. O sea, no es hola mamá. Sí. ¿Tu mamá le dice mamá a tu abuela? Sí, 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 sí. Ok. Que en realidad yo no sé mi mamá cómo lo hace. Yo tampoco. Yo no entiendo. O sea, sé que mi mamá es tan grande y tiene un corazón tan grande que hasta para eso le da. Pero yo no entiendo. ¿Y en qué momento? Pues seguramente estabas muy chiquita, pero si has tenido la oportunidad de hablar con tu mamá, como me lo mencionabas, ¿en qué momento hubo como ese destape, que tuvo que haber sido muy fuerte para tu mamá, en donde dijo, ok, mi mamá está con mi pareja? ¿Ella te ha contado algo de eso? Pues ve lo que yo te he contado al principio, que fue en una reunión de sembrina, pues de la familia, y que ya llegó y se empezaron a gritar a pocos, y que ya había a mi papá y a mi abuela besándose. Pero me refiero a que además de eso, o sea, sí, esa parte fue como el descubrimiento, pero en algún momento hubo ese enfrentamiento, o sea, confrontación de las partes de mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿qué está ocurriendo en esta situación? No, la historia de mi mamá con mi papá y mi abuela es muy similar a la mía con mi papá y mi abuela, o sea, fue como un espejo, un círculo vicioso, en el que se salió mi mamá, se pudo salir, pero entonces me metí yo. O sea, ¿a qué me refiero? Ellos tampoco le aceptaron nunca nada a mi mamá, o sea, nunca se sentaron con mi mamá, ni mi mamá los enfrentó. Sí. Pero entonces ya como que fue asimilando, aparte de los golpes, y que toda la familia, ah, ¿es que usted no sabía? Pues más allá de eso también, pues por las cosas que tuvo que ver. Claro. En la casa que vivían también hasta la dueña sabía. De nada. Entonces todo el mundo sabía, menos ella. ¿Qué pasó conmigo? Todo el mundo sabía ella, menos yo. ¿Y tu lectura es que estás viviendo como repitiendo un patrón? ¿Así lo sientes? Una historia, una historia, y digamos que las palabras de aliento de mi mamá siempre han sido, tú estás para romper cadenas. Wow. Y es verdad, y eso es lo que también como que me motiva a poder decir, estoy rompiendo un patrón, que por más de que sea muy loco, pues fue lo que me tocó. Gracias a los demás fue lo que me tocó. ¿En qué momento tu relación con tu mamá, porque ahorita me decías que te viste con ella y todo, en qué momento tu relación con tu mamá como que fue mejorando y se fueron como uniendo más? Fue hace muy poco, hace muy poco me refiero, hace como tres meses que me fui de la casa. O sea, yo me fui de la casa de mi papá y de mi abuela porque encontré a mi papá hablando con otra señora. No, no, no. O sea, volví así, repetía, y yo volví, le dije a mi abuela, y mi papá se volvió a ofender, y la respuesta de mi abuelita fue, usted no se meta que ese problema no es suyo. No. Entonces, yo dije como, bueno, por defender a mi abuela, salí perdiendo. Ajá. Y mi papá me mandó un audio, yo estaba trabajando, y mi papá me mandó un audio, es que usted se tiene que ir de la casa, perra y joveno, así. Y le doy tantos días para que se vaya. Ajá. Entonces, yo le mostré a mi mamá, mi mamá me dijo como, venga, sé para acá. ¿Y te fuiste? Sí, me fui. Y lo primero que llegué a hacer fue hacerle muchas preguntas a mi mamá, muchas, muchas, muchas. ¿Y por qué yo soy así? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y es verdad que tú no me quieres? ¿Y es verdad que tú me comparas? Así. ¿Y qué te decía? Entonces, cuando yo le pregunté que ella qué hizo, pues fue el irse, escaparse, porque ella no podía hacer nada más. Si ella se iba cerca, mi papá le iba a encontrar. O sea, ella salió como huyendo de tu papá. De mi papá. Mi papá le iba a encontrar, o alguien de mi familia le iba a decir dónde estaba. De él, porque ella no me quería, fue también que yo le pregunté. ¿Y qué te dijo? Ella me dijo que sí, o sea, es el corazón de una mamá, pero lo que pasa es que yo no le puedo pedir a ella el mismo amor que le da a mis hermanas, porque es que ella no sabe cómo soy yo. Sí. ¿Sí? ¿Y actualmente vive con ellas? Mi hermana mayor vive en Estados Unidos. Ella era, como tú me hiciste una pregunta ayer, que fue como si yo tenía relación con alguien de mi familia y es con mi hermana mayor. Cuando ella se fue del país, eso fue otro golpe durísimo para mí, porque éramos pegadísimas, unidísimas. Cuando ella se fue, entonces mi mamá cambió mucho conmigo. Ok. Para bien, porque mi hermana mayor y mi mamá eran para arriba y para abajo, esa sí era la verdadera relación mamá e hija. Sí. Cuando mi hermana se fue, mi mamá cambió mucho conmigo. Mejoró. Sí, porque ella no tenía a mi hermana cerca. Entonces ella era, Dana, ¿cuándo vas a venir? Dana y Dana y Dana. O sea, como que ya me empecé a tener más en cuenta, pero fue después de que se fue mi hermano. Se me vino una pregunta y es, ¿hablaste que tuviste novio? ¿Cuántas relaciones has tenido de noviazgos? He sido de tener muchos noviazgos. Ok. Pero entonces ya en este momento cambió, desde que supe el por qué, como que me puse a asimilar muchas cosas. Eh, e intentaba tapar el vacío de mi papá. Por más de que él estuviera en mi casa, pues trataba de llenar ese vacío. Sí. No era de tener, o sea, de tener novio así de intimidad, no. Sino de que yo a todo el mundo quería, a todo el mundo amaba, todos eran mis novios. Ajá. Así, que incluso mi mamá me molestaba y me decía que yo no soltaba a uno para coger al otro. Y era así, ya hasta hace como un año, un año y medio, que yo dije como, hey, este es mi problema, ¿cómo lo arreglo? Ajá. O sea, yo sé que mi problema está en que yo busco tapar el vacío de mi papá. Y mirando los perfiles de las personas con las que yo estaba, entonces, personas que tenían vicios, eh, que tenían manías, como muy violentas. Eh, digamos que era como el mismo o el perfil muy similar al de mi papá. Ah, ok. ¿Cuál es tu concepto de amor? Uy, ahorita sí como mucho el amor a mí misma. Si yo no me amo, nadie lo va a hacer. Yo no puedo buscar el amor en otras personas si yo no tengo amor en mí, en mí misma. Ajá. Sí, en cómo soy, en mi pasado, porque aprendí a amar mi pasado, y el amor en lo que yo creo. Eso para mí es el amor. A mí me sorprende verte, escucharte también, porque, insisto, sé que lo he repetido mucho, y tratar de digerir esta información de esta familia disfuncional, evidentemente, y este concepto de amor cruzado, que no sé ni siquiera cómo llamar, tiene que ser muy difícil, y que a nivel psicológico también debe impactarlo a uno. Pero entonces digo que me sorprende porque te escucho como tratando de, ok, esto es de allá, esto es de la casa, pero yo necesito como romper esto, lo decías ahorita, y crear como mi propio camino. Bueno, ¿te ves de esa manera? Como que estás armando tu propia historia, tratando de dejar un poquito atrás esa situación. Sí, lo que te decía hace un momento, aprendí a amar mi pasado. Sí, aprendí a aceptarlo, pero no a repetirlo. Cometí muchos errores, en qué sentido, tuve un hogar a los 18 años, pero no por amor. O sea, ¿viviste con una persona? Sí. ¿Con un hombre? ¿Con tu novio? Ajá, pero no fue por amor. ¿Entonces? Fue por escape a la realidad de mi casa. Ok. Pues no puedo decir que en ese hogar me faltó algo, ¿por qué no? Pero digamos que quedé con una persona que no tenía aspiraciones, y mientras que yo me quería comer el mundo, me tocaba decir a esa persona, ven, ven, hagamos, ven, sí como jalar a esa persona, como tener una carga más encima, y pues es lo que yo no, ni yo ni nadie necesita. Sí, entonces entendí que había cometido muchos errores, estaba cometiendo muchos errores, por ellos, o sea, por mi papá, por mi mamá, por mi abuela, y pues a la final la que se resultaba afectada era yo. Cuando yo me fui de la casa, hace tres meses que me fui para mi mamá, mi respuesta a mi abuelita fue, esa fue la vida que usted eligió para usted, pero no es la vida que yo elijo para mí. Con mi mamá nos dimos cuenta que nosotras no podemos convivir, o sea, no podemos estar bajo el mismo techo, porque tiene como, ella no me conoce, sí, o sea, es mi mamá, pero ella no me conoce, ella no sabe cómo soy, no, ella me conoce por encima, sí. El motivo por el que yo me fui de la casa de ella fue porque ella estaba cumpliendo años y yo no fui a la celebración del cumpleaños de ella. Ok. Y ella me dijo, yo llegué a la casa al día siguiente y ella me separó, me enfrentó así y me dijo, es que usted no puede hacer lo mismo que yo hago y respóndame que le estoy hablando, pues yo, cuando a mí me regañan, cuando me dicen algo fuerte, yo no sé decir, o sea, no sé reaccionar, yo solamente me quedo callada. Sí. Toda mi vida ha sido así. Yo no sabía que ya la noche anterior había llamado a mi abuela. Llevaban meses, Tati, meses sin hablarse. Sí. Te puedo contar unos siete, ocho meses sin hablar, ellas dos. Sí. Y ahí sí mi mamá la llamó y le dijo, mamá, dígale a Pacho que ahí le devuelva a su hija. O sea, a ti. Sí. Yo con Dana no puedo convivir. Y es que Dana no aporta, y es que Dana no hace, y es que Dana no hace oficio, es que Dana no barre, es que, ¿sí? La respuesta de mi abuelita fue, Sandra, ¿usted de qué se queja? ¿O qué quejas me vienen a dar a mí si es que yo fui la que la crió? Yo fui la que la acostumbro, sí. Fue la respuesta de mi abuela. Yo no sabía, sino porque eso fue un domingo. Ellas hablaron el sábado en la noche, yo llegué a la casa el domingo, el domingo yo me quedé en la casa de mi mamá, normal. Sí. Y el lunes yo salí de trabajar y me fui para la casa de mi abuela. Y mi abuela me contó eso. Ok. Entonces fue un, como, otro golpe, yo, fue como, yo pensé que mi mamá había cambiado. Sí. Yo dije, mi mamá cambió del cielo a la tierra, pues después de que hablamos. Porque ella juraba, y digamos, yo iba a visitar a mi papá, y mi papá, ella me decía, tú no vas a volver. O sea, mi mamá me decía, es que tú te vas a quedar allá. Y tú no vas a volver, porque es que te van a convencer de que yo no te quiero, de que yo no te amo. Sí. En fin. Cuando mi mamá a mí me dijo eso, bueno, que mi abuelta me contó, que mi mamá le había dicho eso, yo me quedé en shock. Porque yo dije, mi mamá no cambió. Y no va a cambiar. Yo al día siguiente le escribí a mi mamá. Le escribí un señor párrafo, que yo le dije, que en resumidas cuentas lo que yo le dije fue como, es que yo no soy un objeto para que me tengan que devolver. Me dijo, es que en mi casa hay reglas. Sí, ella me dijo como algo, es que en mi casa hay reglas, y es que usted no las cumple, y demás. Entonces yo le dije, es que independientemente de las razones que yo le dé, yo no he matado a nadie. O sea, yo no he matado a nadie, no he robado a nadie para recibir el comentario de ahí le devuelvo a su hija. Y le dije, o sea, yo en el momento pensé y fue como, o sea, ¿cómo le va a decir a mi papá que le devuelvo a su hija? Si es que yo también soy hija suya, señora. Sí. Y ya lo último, o sea, yo con ella me desahogué, le envié como tres mensajes, pero súper extensos. Sí. Súper extensos, que ya la última respuesta de ella fue, si se quiere desahogar, desahóguese. Pero a mí no me importa seguir siendo la mala en su historia. Y yo le dejé hablar. Eso a mí me dolió un montón. Bueno, yo no sabía cómo asimilar. O sea, después de que días antes mi mamá me había dicho, es que la quiero mucho, Ana, y no se va. O sea, no se vaya, sino que usted se va a ir a donde su papá. Y que yo le decía, es que no, ya nadie me va a sacar de acá. Y después leer que mi mamá me decía, a mí no me importa seguir siendo la mala en su historia, fue otro choque. Es demasiado, es mucho movimiento a nivel emocional para ti. ¿En qué te refugias como para ser fuerte ante todas estas situaciones? En un tiempo me refugié en el trabajo. Yo no salí a trabajar. Yo podía matarme todo el día trabajando o estudiando. Y ahorita lo hago, pero ya no tan así. Mi mamá volvió a los días. Entonces ya fue como, ya ahí entendí que nunca fue mi culpa. Ok. Nunca. Y ella me dijo, es que independientemente de todo, de los comentarios, el amor que nos tenemos va más allá de cualquier cosa. Y mi respuesta fue, sí, mami, yo te amo mucho. ¿Y sientes que la amas? Sí. Sí. Digamos que, a pesar de que la he tenido lejos, mi mamá ha sido un referente de valentía muy grande. Ajá. Entonces digamos que de ella se acabó la valentía. Hubo un tiempo en el que he sido de, ¿cómo será que es mi mamá si me quiere? ¿Será que yo si quiero a mi mamá? ¿O solamente la respeto porque es mi mamá? Sí. Pero digamos que ya después de que hablamos, y que ya me aclaró las cosas que te conté hace un rato, fue que yo dije a mi mamá, sí, sí la amo. Y no sé, o sea, por más de que ella sea a veces tan fuerte, tan recia conmigo, mi cariño sigue ahí. El corazón no, no me da. Y a veces tener el corazón tan noble es feo, porque tú lo que sientes, lo sientes, el doble. Sí. Pero no la culpo. No la culpo y lo que te decía era que las dos terminamos pagando por algo que ni ella ni yo teníamos como participación. Yo siento que hay como muchos vacíos, montones de vacíos y además conversaciones pendientes entre miembros de tu casa, pero seguramente se van a ver este episodio y no sé, me gustaría saber qué quisieras decirles por lo menos a tu papá, a tu abuela, a tu mamá. Bueno, a los tres, a los tres que sin que me pidan perdón, los perdono. Y los perdono hace mucho tiempo. Me costó. Me costó mucho, me costó mucho entender, me costó muchas lágrimas, mucho esfuerzo, pero los perdono. Y que más allá de todo, a mi papá y a mi abuela les agradezco, porque hicieron de mí una mujer fuerte. Que yo bien diga, digo, no me voy a dejar morir por nada, ni a derrotar por nada. Y a mi mamá, que por ella ser como ha sido conmigo, también es que soy así. O sea, también no les puedo reprochar todo, porque no, o sea, tampoco fueron malos siempre. Independientemente, tuve una infancia feliz, tuve, tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Sí. Entonces digamos que también les agradezco. Y que cuando ellos querían hablar, respecto a este tema, voy a estar dispuesta. ¿Sientes que tu papá y tu abuela te deben una conversación? Sí. Sí, y muy extensa. Pero pues no los presiono. O sea, yo a ellos no voy a ir a preguntarles, porque cuando quise preguntar, encontré respuestas. Cuando quise buscar, encontré lo que estaba buscando. Sí. Incluso más. Y... Ya, pero pues digamos que yo no les reprocho. Sofía, ¿con qué sueñas? Bueno, sueño con ser feliz. Sueño, no es que no lo sea ahorita, pero digamos que sueño con, con la felicidad en todo su esplendor. Poder tener una familia, una familia a la que yo pueda decir, esta fue la familia que no tuve, pero sí la que yo soñé. Y bueno, pues ahorita estoy estudiando. Sí. Entonces poder terminar mi carrera, poder seguir muy juiciosa, y... nada, seguir saliendo adelante. Seguramente muchas niñas, tengo muy chiquita, para mí, todavía eres una niña, están pasando por situaciones iguales, peores, más difíciles, más complicadas, y a veces en medio de estas familias disfuncionales, o yo diría que siempre, pues el corazón termina crucificado, el corazón y la cabeza, sobre todo de la víctima, o del espectador, como tú en este caso, que eras una niña, sigues siendo una niña, y estás ahí como en medio de este pimpón, a un lado y para otro, donde siento que no encuentras refugio, que no hay una claridad de la configuración de una familia, del amor, y yo quisiera, porque de verdad te veo como muy fuerte al respecto, que le enviaras un mensaje a esas mujeres, a esas jóvenes, que de pronto están viviendo en medio de un hogar difícil, disfuncional, complicado, que no entienden, que no comprenden, que se hacen miles de preguntas, de por qué pasa esto en mi casa, ¿qué les dirías? Que no busquen por qué, sino para qué, es difícil, porque uno siempre, siempre que a uno le pasa algo, es por qué me pasa esto a mí, pero no, para qué me pasa, qué puedo aprender, y qué puedo hacer yo al respecto, porque es mi vida, porque es mi futuro, porque soy yo, y no son los demás, mucha valentía, mucha resiliencia, porque si hay veces en las que, uno dice, no puedo más, ya no aguanto más, pero sí se puede, siempre se puede, ¿y crees que es posible escribir nuestra propia historia? Sí, cambiar el futuro, escribir nuestra propia historia, es posible, me encanta Sofía, que no te muestres, ni te veas como víctima, y me encanta también, que hayas tenido esa, fuerza, ese coraje, para pararte aquí, compartir algo, pues tan difícil, y además tan íntimo, pues es que es la historia, de lo que pasa dentro de tu casa, y todos tenemos situaciones, en nuestras familias, o sea, no hay familias perfectas, pero uno trata de, de guardar, de proteger, de callar esto, y tú viniste aquí, con corazón abierto, lo cual requiere, bastante coraje, te quiero agradecer mucho por eso Sofía, y en serio espero, que este mensaje haya calado, muy hondo, sobre todo en la mente, en el corazón de personas, que están atravesando esto, y que están siendo ahí, como espectadoras de cosas, que para mí son innecesarias, sobre todo, a muy temprana edad, y ojalá, esto llegue a los oídos, que tenga que llegar, sobre todo de tu familia, y de esos miembros de tu casa, y tu papá, y tu abuela, como lo mencionabas ahorita, que sientes, que te deben una conversación, me encantaría que la tuvieras, pero sobre todo, qué bonito Sofía, ver como, a pesar de esa historia, y de ese pasado, que no es tan pasado, porque sigue siendo un presente, estés como proyectada, a escribir tu propia historia. Sí, pues, sí estoy un poquito chiquita, pero, pues, afortunadamente, me di cuenta de mi realidad, muy, muy, muy joven, me dio curiosidad, de saber cómo era mi vida, sí, muy joven, para poder empezar, a cambiar eso, desde ya, y poder decir, ya cuando tenga, no sé, 30, 35 años, el por qué, o el para qué, viví eso, y el cómo me luché las cosas, para poder tener la vida, con la que sueño. Gracias Sofía, por estar acá, espero tengas una familia, muy hermosa, y que tu concepto, del amor, sea siempre, muy, pero muy sano. Esto fue Vos Podés, el podcast. Soy Tatiana Franco, y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast. Vos Podés, Vos Podés, Vos Podés, lo que sé si no sabe mejor. Gracias.